Hola, soy Cristian Artigas, soy traumatólogo infantil del Hospital de Niños Roberto del Río de la Universidad de Chile y pertenezco al grupo COTI. Hoy nos convoca a conversar un poco acerca del trauma en el recién nacido y en las lesiones asociadas al parto. Esta clase está enfocada en los diagnósticos o en las patologías más frecuentes y cómo abordarlas desde un punto de vista práctico. Existen generalidades sobre el recién nacido que es muy importante que nosotros conozcamos. Cada vez que nos llaman desde una unidad de neonatología es imposible desconocer cierto grado de ansiedad para el ortopedista infantil de que es un desafío importante porque uno se puede topar con patologías que no son de frecuente manejo y con un recién nacido que muchas veces no nos aporta todos los datos que quisiéramos. Para esto es importante conocer la fisiología que tiene el recién nacido. El recién nacido con pocas horas o días de vida tiene una fisiología única. Para esto es necesario entender el desarrollo neonatal y además realizar un examen físico apropiado para un recién nacido. Es importante recabar una historia detallada. Esta historia debe contener los antecedentes prenatales. Debe también contener la historia del parto y resaltar o buscar dirigidamente ciertos datos como si existieron distocias de posición, si hubo un parto dificultoso, laborioso o si hay antecedentes de macrosomía fetal. Asimismo, como es importante la historia tanto prenatal como del parto, es importante la evolución del recién nacido o posparto. Si los síntomas aparecieron inmediatamente después del parto o si aparecieron a los días después del parto. Esto nos puede dar claves para diagnosticar ciertas patologías. He englobado los tres grandes motivos de consulta por trauma del recién nacido, que básicamente son una pseudoparálisis, habitualmente de las extremidades superiores, dolor nuevamente de alguna extremidad o deformidad de alguno de los segmentos del cuerpo. Partamos por el primero, la pseudoparálisis. La pseudoparálisis es una consulta probablemente una de las más frecuentes y como les mencioné recientemente, es mucho más frecuente en las extremidades superiores que las extremidades inferiores. Cuando nosotros nos enfrentamos a un recién nacido con una pseudoparálisis, siempre tenemos que pensar en estos tres diagnósticos. En una parálisis fraqueal, en una fractura o en una infección. A continuación abordaremos cada una de las patologías en un mayor detalle. Respecto a las lesiones neurológicas del plexo braquial, estas tres que les menciono son las más frecuentes. La parálisis de ERP, que es la más frecuente de todas, la parálisis de Klumpke, mucho menos frecuente, y la lesión completa del plexo braquial. La parálisis del plexo braquial tiene una incidencia que varía según los estudios entre 0,13 a 3,6 cada mil nacidos vivos. Es muy importante objetivar los factores de riesgo. Si tuvo una fractura de clavícula, ya que un 10% de estas fracturas tienen algún compromiso neurológico de la extremidad superior o del plexo braquial. Si hubo diabetes gestacional perdón, o una macrosomía, o si el trabajo de parto fue prolongado, si hubo uso o no de forceps, y si hubo no de distocia de hombros o de posición. La parálisis fraquial más frecuente es la del tronco superior, que involucra las raíces C5 y C6, llamada también la parálisis de ERP o mano de mesero. Esto por la posición que adopta la extremidad superior dada a las raíces lesionadas, con el hombro en rotación interna, el codo en extensión, el antebrazo pronado y la muñeca en flexión. Bastante menos frecuente es la parálisis del tronco inferior, que involucra las raíces C8 y T1, la llamada parálisis de Klumpke, o mano en garra, que se caracteriza clínicamente por tener a la muñeca en extensión, una hiperextensión de las articulaciones metacarpofalángicas y una flexión de las interfalángicas, logrando esta posición en garra descrita. Cuando hay compromiso total del plexo, no existe ninguna movilidad a nivel de la extremidad superior, y si existe compromiso de las cadenas simpáticas, se puede asociar a un síndrome de Horner también. Algunas pruebas que son muy útiles para llegar al diagnóstico de una parálisis brachial son el test de Moro. El test de Moro es uno de los reflejos primitivos del recién nacido, y este estará presente aún si tenemos una infección o una fractura, pero no en el caso de una parálisis brachial. El Shaking Test, descrito por autores norteamericanos, es una prueba o un examen donde uno toma con mucho cuidado la extremidad superior que está en cuestión y la sacude o la agita suavemente. En el contexto de una fractura o en el contexto de una infección, el recién nacido presentará dolor. Si estamos ante una lesión del plexo brachial, no habrá sintomatología alguna. Por último, parte importante del estudio de esta pseudo parálisis, ¿cierto?, o de estas lesiones, es siempre tomar una radiografía, ya que pueden haber fracturas asociadas. Si se llega al diagnóstico de una parálisis brachial, del plexo brachial, es importante referir a un equipo de especialistas de forma precoz, ya que después del año y medio, uno sabe que la resolución quirúrgica tiene resultados con muy pocos beneficios. Respecto a las fracturas, y es lo que nos convoca como traumatólogos, ¿no?, es muy importante estar atento a los factores antes mencionados, a los factores de riesgo, ¿no?, que fueron los mismos que mencioné para la lesión del plexo brachial. Es muy importante tener la sospecha, y siempre, por favor, si este diagnóstico se hace luego del alta, en los primeros controles sanos, al control de la semana o del mes de día, es importante sospechar una lesión no accidental en el niño y encauzar el estudio para descartar alguna forma de maltrato infantil. Las fracturas más frecuentes son, lejos, la más frecuente es la de clavícula, que se describen aproximadamente en un 1% todos los partos. Le sigue la de fémur, con un 0,13% cada mil nacidos vivos, y la de húmero, con 0,9% por cada mil nacidos vivos. El resto de las fracturas son mucho menos frecuentes. Es importante decir que el diagnóstico no siempre es fácil. Esto por las características particulares del esqueleto de un recién nacido, donde existen grandes y abundantes fisis. Esto puede llevar a disyunciones en el contexto de un trauma las cuales no siempre son fáciles de diagnosticar. Además, existen múltiples núcleos no osificados, que si se lesionan no son detectados en la radiografía. Como parte del estudio básico, siempre debemos solicitar una radiografía, la cual, como les comenté recién, no siempre muestra lesiones evidentes. En este contexto, la ecografía ha sido una herramienta muy útil en este último tiempo. Por ejemplo, en el caso de las fracturas de húmero proximal, en las cuales tenemos radiografías que no muestran lesión evidente, la ecografía sí nos puede mostrar alguna alteración a nivel fisiario. El manejo de las fracturas anteriormente descritas es un manejo básicamente ortopédico. Las fracturas de clavícula o de húmero habitualmente se manejan con un cabestrillo de tubular o de jersey o incluso con la misma ropa con el que llamamos pilucho del niño, engancharlo con un alfiler de gancho en el lado contralateral, de manera que actúe como una especie de inmovilizador de hombro del adulto. La gran mayoría de las fracturas de fémur las manejamos con un arnés de pavlick, muchas veces hecho a medida ya que los niños son bastante pequeños. La gran mayoría de las fracturas que ocurren en el recién nacido consolida de manera muy rápida, esto dada las características fisiológicas del recién nacido y su grueso, rico y vascularizado perióste. Habitualmente estas fracturas no generan desejes y casi nunca generan secuelas funcionales. Es importante, muy importante tener siempre en mente al ver una fractura que es importante descartar otras patologías, por ejemplo una osteogénesis imperfecta, una pseudoartrosis congénita como por ejemplo de la tibia o de la clavícula y algunas otras displaces esqueléticas o enfermedades genéticas que son bastante menos frecuentes, pero no podemos olvidar estas patologías. Por último, algunas palabras sobre la infección en el contexto de una pseudo parálisis, para este diagnóstico que es muy difícil hay que tener un alto óndice de sospecha, la observación es muy importante, ver si tiene dolor, eritema, tumefacción y además tenemos que evaluar al recién nacido en el contexto donde está. Y si está en una unidad de tratamiento intensivo neonatal, sabemos que son niños poli invadidos, con múltiples accesos venosos o con catéteres centrales, lo cual se transforman en puertas de entrada para patógenos y que estos pueden colonizar las distintas articulaciones o tejidos esqueléticos. Para su estudio siempre, exámenes de laboratorio y exámenes imaginológicos, siempre descartando fracturas u otras condiciones asociadas. Esta es la bibliografía de la clase y muchas gracias por su tiempo y atención.